Muy buenos días, bienvenidos a nuestro agro, este espacio para compartir información para los productores y productoras de emisiones. Hoy un programa muy especial, vamos a repasar el año de pandemia. ¿Qué pasó con el agro en este particular contexto? ¿Cómo trabajó? Y sobre todo los protagonistas, ¿no? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué hicieron todo este tiempo? Y después, por supuesto, vamos a repasar la agenda, la síntesis y algo muy interesante que tiene que ver con las frutas tropicales. Misiones cada vez está ampliando su mercado, ampliando esta actividad productiva. Así que quédate con nosotros, que ya viene ahora el tiempo y la agenda. El tiempo continúa inestable sobre todo el norte provincial, donde podrían darse chaparrones aislados en horas de la tarde. Cielo parcialmente nublado sobre toda la provincia. Precipitaciones de 4 a 20 milímetros para zona norte. Probabilidad de lluvias, 10 al 40%. Probabilidad de nieblas y neblinas bajas. Temperaturas. Máxima estimada en 34 grados en El Dorado con 37 grados de sensación térmica. La mínima está pronosticada para Bernardo de Iguigoyen con 18 grados. Jornada de capacitación en manejo de la planta de yerba mate. Este martes 23 de marzo, a las 15 horas, se realizará la jornada de capacitación en manejo de la planta de yerba mate a cargo del ingeniero Néstor Munareto. Se realizará de forma presencial en el establecimiento de Juan Lange, sobre Ruta 17, en la localidad de Santiago de Liniers. Capacitación en manipulación de alimentos en industrias lecheras. Este jueves 25 de marzo, a las 10 horas, se realizará la capacitación en manipulación de alimentos en industrias lecheras. El evento está destinado a recolectores, elaboradores y distribuidores de queso en el marco de la ejecución del programa Mejora Competitiva Agroindustrial con el objetivo de gestionar o renovar habilitaciones de las salas de industrias. Formación profesional en agente facilitador de la soberanía alimentaria. Esta propuesta formativa es del Instituto Misionero de Estudios Superiores que se dictará en las sedes de Leandro NLM, San Vicente y El Dorado. El cursado comienza el 29 de marzo y se realizará combinando la modalidad presencial y virtual. Para más información, ingresar a www.imes.edu.ar Viene un año complicado el 2020, ¿no? Pero la economía no se detuvo, el Ministerio del Agro, Misiones, los productores estuvieron ahí llevando adelante toda la producción de nuestra provincia. Fue un año complicado, como decíamos, y estamos ya cumpliendo un año de lo que fue el aislamiento obligatorio y todas las medidas que se tomaron. Estamos acá con nuestro invitado, el Ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriuzabala. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Romina. Gracias por la invitación. Una alegría siempre de acompañar al canal. Y bueno, felicitaciones, la primera vez en este programa, así que los felicito. Y una alegría de poder nuevamente recuperar tener un programa para nuestro agro-misionero. Bueno, muchas gracias. La idea es conversar, que nos cuentes qué pasó en este año de pandemia. Vimos que todo comenzó con el tabaco el año pasado, con un acopio, con protocolos. Bueno, fue un año complicado en la salud y en lo económico, pero se motorizó igualmente la producción de emisiones. Sí, la verdad, el otro día lo escuchaba hablar al gobernador cuando fue la inauguración de la escuela de robótica y él mencionaba lo importante que fue mantener un sistema muy equilibrado entre lo que fue la salud y la producción, la economía misionera. Un sistema, él lo decía ese día, donde se sostuvo prácticamente la actividad agropecuaria, el sector tabacalero, el sector yerbatero, el sector forestal, los principales sectores de nuestra economía se sostuvieron en un trabajo continuo, permanente, que en aquel entonces nos costaba poder entender cómo poder llevar a cabo. Entonces, obviamente, el cuidado de la salud era un desafío enorme. Organizar protocolos para cada uno de esos sectores productivos. Iniciaba el 6 de abril del 2020 el acopio del tabaco. Estamos hablando de 13.000 productores que entregan tabaco, cientos de camiones que transitan por las rutas, en un contexto donde teníamos municipios cerrados prácticamente. El 20 de marzo fue el decreto de aislamiento social preventivo obligatorio. Y los intendentes y todos los actores que desde la economía con mucha incertidumbre, entonces romper esa barrera de decir trabajemos, que la economía continúe, que los productores sigan produciendo, a pesar de estar exceptuados, era difícil ponerlo en marcha, pero creo que hemos logrado entre todos poder hacer y lograr que esa economía continúe, que funcione, que el trabajo siga siendo y conteniendo esas fuentes de empleo, que eran muy importantes. Así que creo que con mucho esfuerzo de todos los actores del gobierno provincial, los empresarios, los productores, hemos logrado ese sistema binario que mencionamos. Lo que pasó, veíamos una foto, ahora si pone el director, una foto que por ahí impactaba en ese momento, porque era todo muy nuevo. Bueno, esto fue el remate ganadero que por primera vez se hizo televisado y veíamos algo también insólito. ¿Cómo fue desde la institución, desde el Ministerio, pensar estas cuestiones? También el tabaco, acá atrás tuyo se ve, pero estaban todos con barbijo, tampoco era una foto común en ese momento. Pero ahora a lo lejos decimos, bueno, ¿cómo fue ese proceso de decir, bueno, esto tiene que continuar y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El primer desafío de tomar la decisión siempre es difícil. Nosotros íbamos a municipios donde no querían abrir las puertas, donde teníamos barricadas de tierra en los caminos rurales, y le decíamos a los intendentes que la saquen, que nos ayuden justamente a que los productores puedan transitar, sacar su acopio. Tomar esas decisiones fue difícil. Una decisión con mucho apoyo permanente del gobernador, donde el gobernador decía, y me decía a mí, Sebastián, sigamos, continuemos, organicemos, seamos prolijos. Pero tomar esa decisión siempre es difícil en ese contexto, insisto en esto, de incertidumbre. ¿Por qué? Por desconocimiento. Pero pudimos ir adaptando esas políticas. Hoy naturalizamos el barbijo en ese momento. Para nosotros era sumamente extraño que los trabajadores de una industria tengan barbijo. Bueno, lo naturalizamos hoy, pero en ese momento fue hacer esos protocolos, poner en marcha un remate ganadero de forma absolutamente virtual, donde llegábamos incluso a 850 cabezas, y era generar confianza en el productor. Creo que la recuperación y el valor de la confianza en ese proceso, que era confiar en las decisiones que tomamos desde el gobierno provincial, confiar los productores en un remate, por ejemplo, que era totalmente novedoso para ellos en participar, y que obviamente confiar en la consignataria que cumpla con sus pagos. Creo que fue un año donde pudimos recuperar muy fuerte ese concepto de la confianza, de la confianza en el Estado, de la confianza en el trabajo de los productores, de la confianza y la responsabilidad de todos los misioneros. Me parece que fue el aprendizaje que hemos obtenido a lo largo de este tiempo, recuperar ese concepto, que lo tenemos que poner en valor, que tenemos que seguir sosteniéndolo, y nosotros todo el tiempo esto, mantener la economía. Entonces, confiar en que las industrias y los empresarios iban a mantener el cuidado de sus trabajadores. Fue un proceso, creo que, de confianza y responsabilidad mutua en todo sentido, y nosotros apostando, cuando nos llamaban forestal, a que no puedan parar esas industrias, porque había que sostener la economía, pero había que sostener el empleo, esa familia que si llegaba a quedar sin empleo en una industria forestal, no podía comer. Entonces, bueno, todo ese contexto fue lo que nos motivó a salir... Y abastecer también, abastecer de alimentos, ¿no? Abastecer de alimentos, abastecer de la industria, que se reactivaba y empezaba a haber más demanda. Entonces, bueno, todo ese contexto creo que fue lo que nos motivó a acompañar esos procesos en territorio, estar cerca de los productores, de los intendentes, que en conjunto tomábamos esas decisiones y confiar mutuamente en nuestros criterios. Y bueno, creo que el resultado fue que a lo largo de casi todo el 2020 no hemos tenido casos de COVID en las industrias. Recién a fin de año, en diciembre, empezamos a tener algunos casos en algunas industrias que tuvieron que cerrar por plazos muy cortos, en no más de 24 horas, desinfectar y continuar la actividad de todos modos. Bien, Ministro, queremos que vea un video, que recién lo teníamos por acá, de Pozo Azul. Veíamos con orgullo esto, ¿no? La lechería o la producción de quesos en Misiones. Y además que se inauguró una industria en plena pandemia, también es algo muy impresionante, interesante también para esa zona, ese municipio que es nuevo. Esto nos cuenta, yo sé que tiene que ver con los ejes, porque lo vienen ustedes desarrollando, ruralidad, valor agregado. Pero en pandemia, nos cuenta un poco cómo van a seguir este año, a partir de esa experiencia que tuvieron el año pasado. Bueno, a modo de resumen, el sector lechón en particular, fue un sector que nosotros apostamos mucho, en el transcurso del 2020 hicimos una inversión de 55 millones de pesos, en el transcurso de este año, 55 millones de pesos exclusivamente al sector del lechero, a partir de fondos provinciales, de gestión de fondos nacionales, distintos programas. Y la verdad que ha sido un plan de inversión muy importante que hemos hecho en las distintas organizaciones lecheras que hacen el acto de la provincia. Con este objetivo, industrializar la ruralidad, ese es nuestro lema del primer día, es de índole transversal. Hablamos de generar producción primaria, hablamos de agregar valor en origen, agregamos de generar empleo, de generar una industria, y que esa industria y ese agregado valor repercuta, obviamente, en mayor rentabilidad para nuestros productores. Ese sigue siendo nuestro destino. Tenemos muchas obras para inaugurar este año, de resultado de todo ese trabajo, estamos hablando de la inauguración de una planta de fécula de mandioca, una inversión millonaria del Estado provincial, que va a estar próximo, en el mes de abril o mayo, ya inaugurándose, poniéndose en marcha, en funcionamiento directamente, que genera alrededor de unos 15 puestos de empleo, en forma directa, más todos los procesos indirectos. Estamos hablando de la inauguración de varias plantas de alimento balanceado en la provincia, en Andresito, en El Vapose, en distintos lugares. Estamos hablando de la inauguración de una planta procesadora de frutas tropicales para hacer agregados de valor en origen de distintas frutas, de mamón, de ananá, para hacer mermeladas, para hacer productos enlatados. La verdad que eso ha sido parte del desafío. La verdad que sigue siendo nuestro lema. Tenemos una agenda de trabajo de corto plazo, o sea, de este 2021, que es sumamente intensa, que tenemos procesos de obras de gran envergadura, como es el Centro Tecnológico de la Madera de Salto Encantado, como es el Espacio ING que está en obra. Hablamos de inversiones de 250 millones de pesos, hablamos de inversiones del Espacio ING de 150 millones de pesos. La verdad que estamos en un plan de acción para el sector industrial, con créditos que hemos lanzado hace muy poco, de un fondo de 400 millones de pesos. En 10 días estamos empezando a tomar y poner en marcha una nueva línea de crédito, que es la línea de crédito del programa de competitividad y sustentabilidad forestal. La verdad que tenemos una agenda de trabajo para este año que continúa en esos ejes, que son industrial, la ruralidad, que son agregar valor en origen, que es innovación y tecnología en ganadería, por ejemplo, con transferencia embrionaria. Continuaremos con los procesos de inseminación artificial a tiempo fijo. Bueno, incorporación de tecnología, de nuevas técnicas, y principalmente todo esto, y en el plan de lo que son accesos a servicios básicos en las áreas rurales, sostener el arraigo rural, que es nuestro gran desafío, nuestra gran meta de fondo, y darle a nuestros productores mejores condiciones de vida. Todo eso está aplamado en este año de trabajo y en la proyección que tenemos de acá hasta el 2023. Bien, una agenda completísima, y bueno, que se ve además. Bueno, Ministro, le agradecemos muchísimo esta visita a nuestro programa, y bueno, lo esperamos en cualquier momento nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y un saludo a todos nuestros productores y productoras de la provincia. Bien. Ahí lo escuchaban entonces al Ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriosabal. Gracias. 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 Al más fuerte es una de las zonas productoras de frutas de nuestra provincia, y se va formando su identidad con las frutas tropicales, entre otras. Vamos a repasar un informe que hicimos con Daniel, un productor que tiene una chacra muy diversa y una muy particular, una fruta exótica que cada vez más tiene adeptos de nuestra provincia. Estamos hablando del caqui. Daniel vive en Almafuerte, pero no siempre se dedicó a la producción de frutas. Antes trabajaba en Apóstoles, en el rubro de servicios. Un día volvió a la chacra con la familia y no paró de crecer. Comenzó con las uvas y hoy ya produce caqui. Bueno, cuando empezamos, empezamos con uva. La primera fruta que plantamos con la chacra fue uva. Hubo un proyecto del Ministerio del Agro y la Producción, en donde nos entregaban algunos insumos, y nosotros poníamos los demás insumos y manorobras. Entonces empezamos con un cuarto de hectárea de uva, 500 plantas cada productor, y ese fue el incentivo de hacer las primeras frutas que hicimos plantar. Daniel abastece la demanda de Oberá, pero observa cómo el mercado se extiende a lo largo del país. Oportunidades que dan las frutas misioneras. Y después de eso, seguí a Durazno, porque con Durazno teníamos experiencia. Cuando era joven, mi padre tenía mucho Durazno. Aquellos años no valía nada que terminamos abandonando por la falta de comercio, porque había muchísimo y no valía ni siquiera el trabajo que se invertía. Entonces ya la experiencia en Durazno teníamos, sabíamos que cargaba, y sabíamos que no hay que hacer Durazno en mercado. Entonces el ingeniero Fiacún nos había incentivado diciendo, planten Durazno porque el Durazno va a faltar. Frutas misioneras, de eso se trata. Y Misiones está buscando que su cuenca crezca, con mejores producciones y sobre todo con el aumento de las frutas tropicales. Vamos a charlar, estamos ya en contacto con Paula Sánchez. Ella es directora de Frutas Tropicales del Ministerio del Agro y la Producción. Buenos días, Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Romina, ¿cómo están? Bien, Paula. Vos sabés que venimos trabajando bastante en el programa sobre frutas en general. Recién escuchábamos la experiencia de un productor de alma fuerte que tiene caqui, pero también Durazno, Mangos, la verdad es que una variedad inmensa de frutas en su chacra, muy diversa. Queríamos que nos cuente cómo vienen trabajando desde el agro con la cuenca de frutas tropicales. Bien, perfecto. Bueno, desde la Dirección de Fruticultura del Ministerio del Agro, tenemos un programa particular que se llama Consolidación de Cuencas de Frutas Tropicales, en la cual, justo a finalidad, por un lado, el ingreso de nuevos productos al cultivo de frutas tropicales, y por otro, el lograr el fortalecimiento de emprendimientos de frutas tropicales que ya existen, es decir, que nuevos productores incursionen en la actividad y aquellos que ya están se fortalezcan cada vez más. Entonces, en este marco, o sea, siempre en el marco de aumentar la productividad agrícola, o sea, tanto primaria como industrial, siempre considerando una producción sostenible. Bien, Paula. También observamos que se vienen realizando capacitaciones, sobre todo con bananos. ¿Nos contás de qué se tratan estas jornadas? Sí, así es, Romy. Estamos desarrollando jornadas de capacitación, en particular en lo que es el cultivo de banano, principalmente en las cuencas de Colonia Alverde y Alma Fuerte, que, bueno, en estas cuencas fue donde a través de herramientas financieras desde el Ministerio del Agro pudimos hacer que los productores accedan fácilmente a lo que son plantines de genética de calidad, insumos, también acceder a sistematización de suelo, y siempre, siempre con asesoramiento continuo por los técnicos del MAIPE. Estas jornadas técnicas que estamos desarrollando justamente es para fortalecer toda la parte de la producción de banano primario para luego tener más producción de destino a industria, ¿no? Bien, te contábamos recién que escuchábamos a un productor de caqui, entre otras frutas. Si pudieras darle alguna recomendación a los productores que están intentando, están buscando alternativas en esta actividad, ¿qué les podrías decir, no, o recomendar? Sí, bueno, emisiones tienen mucho potencial, tanto en especies exóticas de frutas, como también a aquellas que ya se vienen revisando hace años, como el banano que estábamos hablando recién. La recomendación que solemos dar desde el Ministerio del Agro es siempre tratar de ver, o sea, la parte de comercialización primero, ¿no? Empezar como la cadena desde atrás para adelante, o sea, ¿a dónde vamos a comercializar el volumen, los precios que está teniendo la producción? Y ahí empezar a hilar todo esto para ver cómo encaramos el cultivo, ¿no? Si nos conviene o no, si es rentable, qué mercado tenemos. Así le sirve, ¿no? Bien, Paula, muy interesante. La verdad es que esperamos ver cada vez más frutas en las verdulerías de emisiones. Muchas gracias por esta comunicación. Hasta pronto. Gracias a ustedes, hasta luego. Bien, estábamos al aire con Paula Sánchez, ella es directora de Frutas Tropicales del Ministerio del Agro y la Producción. Llegamos al final de nuestro agro. Esto fue todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana próxima. Quédense en Canal 12 porque ya viene Hola Misiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!